Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Georgia se blindó ante la amenaza de influenza aviar en Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno local. La última vez que el virus se presentó en la avicultura regional provocó el sacrificio de 18 mil gallinas. El Departamento de Agricultura del Estado suspendió todos los eventos que involucren aves y recomendó a los productores trasladar a las parvadas a instalaciones interiores para evitar contacto con especies silvestres, además de reforzar medidas de bioseguridad. Estados Unidos reportó dos nuevos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de ese país, los estados de Nueva York y Maine presentaron parvadas afectadas en sistemas de traspatio no comerciales, para los cuales se tomaron las medidas pertinentes con el objetivo de evitar la propagación. Agregaron que esto no representa un riesgo para el sistema alimentario o la salud pública. Sin embargo, solicitaron a la población un manejo adecuado de sus alimentos. Arturo Sánchez Mejorada, quien recientemente tomó protesta como presidente de la Federación de Médicos Veterinarios, platicó con Pecuarios.com y expresó que este organismo busca trabajar con el poder legislativo desde la Cámara Alta en la propuesta de la Ley General de Bienestar Animal, para promover este tema desde un punto de vista científico. También detalló el reforzamiento de la seguridad alimentaria y las estrategias de vigilancia sanitaria. Esto para evitar la introducción al país de enfermedades como la fiebre porcina africana. La ABPA brasileña y Apex Brasil estimaron que su participación en la Expo Comercial Gold Food 2022 de Dubái traerá oportunidades de negocios para la industria avícola de hasta un billón de dólares. Estos organismos reportaron que las empresas participantes cerraron acuerdos de venta por más de 50 millones de dólares y nuevas relaciones comerciales con Medio Oriente, África, Asia y Europa. La Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM presentó la edición número 28 de su jornada médico avícola, en donde la jefa del Departamento de Aves, la médica Cecilia Rosario Cortés, aplaudió los trabajos realizados, esto aún y frente a los retos supuestos por la pandemia. Luego, al continuar con el primer día de actividades, Arturo Calderón, presidente ejecutivo de la UNA, resaltó la importancia de la salud animal para la actividad avícola y por ende saludó el trabajo de los profesionales y responsables de esta labor, enalteciendo a la sanidad como un rubro prioritario en las unidades de producción. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.